¡Hola amigos de YouTube! Soy iLoveTouch Díaz aquí de nuevo, yo les traigo un video muy muy bueno sobre un tweak Es para utilizar los gestos multitareas en el iPhone o el iPod Touch Los gestos multitareas, de hecho ya subí un video hace unos meses Es interactuar sobre las herramientas, el multitasking específicamente Con nuestros dedos, sin utilizar los botones, simplemente utilizando la pantalla Touch Hay varios métodos para activarlos, pero un usuario me recomendó un método que es mucho más sencillo que los otros Este usuario se llama Picheo2009 y simplemente se activan como un tema Así que bueno, vamos a ver como funcionan primero, por ejemplo, con 4 dedos hacia arriba Es decir, así puedo sacar la barra de multitareas que antes era con doble tap Bueno, que todavía se puede hacer con doble tap Y bueno, aquí ya está la barra Aquí están todas las apps que tengo abiertas Por ejemplo, aquí me meto a música En fin, puedo, no sé, reproducir la canción Y seguir con otras apps como se hace normalmente No la voy a reproducir ahora Pero simplemente con 4 dedos hacia la izquierda Yo podría estar con otras apps Es decir, así Lo hago por la cámara de esta forma porque no me acomodo Aquí ya estoy en ajustes Aquí ya estoy en la App Store Aquí ya estoy en Cinepolis Aquí ya estoy Perdón, esta sí es la App Store La otra me parece que era iTunes Aquí ya estoy en Clima Y así es como funciona Después, no sé, por ejemplo Vamos a volver a abrir música Cuando la quieras cerrar Igual no necesitas salirte apretando el botón de Home Sino que puedes estar interactuando Y simplemente con 5 dedos haces un pinch Que sería como que están hacia afuera los dedos Y se juntan en el centro Con 5 dedos Y estos son los gestos de multitareas Así que vamos a ver cómo conseguirlo Simplemente necesitamos nuestro dispositivo con Jailbreak Una vez que lo tengan Nos dirigimos a Cydia En Cydia nos dirigimos simplemente a Search Y buscamos MT Gestures Team Que es este de aquí El único que nos aparece MT Gestures Team Y simplemente lo trapeamos Le apretan Install y Confirm Les voy a pedir ni siquiera un Respring Luego necesitan Winterbird Igual lo buscan en Cydia si no lo tienen Aquí les voy a enseñar cómo Simplemente buscan Winterbird Ya todos lo deberían tener Para activar temas En fin simplemente aquí ponen Winterbird Igual Install y Confirm si no lo tienen Y en Winterbird lo que van a hacer es Select Teams Lógicamente funciona solamente para los dispositivos con iOS 4.3.1 Supongo que funciona con versiones más adelante Por ejemplo la 4.3.2 me parece que igual funciona Y bueno aquí nos dan 4 temas Para iPod Touch cuarta generación Para tercera generación Para iPhone 3GS Y para iPhone 4 Así que yo como tengo un iPod Touch 4 Activo este Y ustedes activan el que tengan Lógicamente Y ya así van a tener estos gestos Así que este fue el video Recomendación de Picheo 2009 Ese es usuario en YouTube Y pues esto fue todo Si les gustan mis videos Suscríbanse en la parte de aquí arriba Den pulgar arriba O manita arriba Aquí abajo Y pues muchas gracias ¡Gracias!